No se ponga a averiguar Junte por la herramienta, por el sudor del trabajo No ha de faltar quien le diga, ese no nació cansado No ha de faltar quien le diga, ese no nació cansado Engordó muchos patrones, pero sigue trabajando Engordó muchos patrones, pero sigue trabajando Si habrán reventado las burras, con lo que sudó don Santos Si habrán reventado las burras, con lo que sudó don Santos Las enlleno hasta los topes, pero él se quedó abanando Las enlleno hasta los topes, pero él se quedó abanando ¿Por qué será que los peones a gatas se alzan un rancho? ¿Por qué será que los peones a gatas se alzan un rancho? Pero el patrón junta tierra, hasta que es dueño de un banco Pero el patrón junta tierra, hasta que es dueño de un banco Habrá que buscarle el yeito, los peones han de encontrarlo Habrá que buscarle el yeito, los peones han de encontrarlo Que los que siembren cosechen, que le parece don Santos Que los que siembren cosechen, que le parece don Santos Que los que siembren cosechen, que le parece don Santos Que los que siembren cosechen, que le parece don Santos